Zapatos de Gucci Pantalón, Versace, chamarra de piel Perfume de dulce Tabana y mañana traigo mucha lana Vizcarro del humo bien lleno de edad Tamiza de marca, queso y buitón Querer lo que traigo te cuesta Un millón, te compras a diario Con un billetón Quieren encontrarme, bóscame en el moro Me miran llegar Y en alfombra roja Les gusta mi estilo Les gusta mi ropa Mi forma de hablar Ya las vuelve locas Quieren que las lleve a pasear en mi troca Voy bien arreglada de arriba a los pies De mis celulares no más traigo tres Un pandamor verde y mil lentes son diez Muchachas bonitas no más traigo diez En un restaurante En un restaurante comiendo mariscos Comida italiana Allá en San Francisco La banda tocando Me miran llegar Me miran llegar Y en alfombra roja Les gusta mi estilo Les gusta mi ropa Mi forma de hablar Ya las vuelve locas Quieren que las lleve a pasar en mi troca Música 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 Música